Bien amigos de UCB Satellital, en estos momentos nos encontramos en el frontis de las instalaciones del gobierno regional ubicado en la urbanización sostenés, donde los integrantes de FENUXA en esta oportunidad del SUTE 6 se encuentra iniciando sus medidas de lucha con una huelga de 72 horas. Nos encontramos con el secretario general de la UTS, de la Federación Nacional, el señor Juan Canales, quien nos va a dar algunos detalles y sobre todo cuál es el pliego de reclamos por el cual ellos han dejado las oficinas, han dejado las postas de salud. Señor Juan Canales, buenas tardes. Ya recibieron atención por parte de las autoridades del gobierno regional en el tema de salud y en el tema de los pliegos que ustedes están haciendo el pedido. Si bien es cierto, hemos sido recibidos por el gerente de salud, por el doctor Henry Rebaza, en el cual ha salido a recibirnos al frontis de la gerencia de salud, donde él ha dado la explicación que él está interviniendo en la comisión de salud ante el ministerio de salud. Si bien es cierto, pero aquí nosotros tenemos otro, dentro de nuestro pliego muy interno, que está en manos del gobierno regional, ante la presidencia del gobierno regional. Aquí hay varios puntos que se tiene que dar conocimiento y se tiene que dar la viabilidad y la solución, porque esto es regionalmente. Por lo menos, bueno, alrededor de cuántos profesionales de la salud tenemos en esta medida. No, definitivamente nosotros somos casi 2.000 trabajadores de la UTE, en total somos casi 5.000 trabajadores del sector salud. Y bueno, todos estamos dispuestos a luchar por mejorar nuestros incentivos laborales, nuestros sueldos. El cual ustedes aducen que no son equitativos. No es equitativo porque sigo insistiendo que en el Instituto Regional de Neoplasias, de esta ciudad, ganan mucho más que nosotros desde que ellos se fundaron. Y a nosotros nos siguen teniendo detrás. Hay una diferencia de más de 500 soles, en el cual si hablamos de equidad, primero tenemos que estar equitativos en la región, para después hablar de la remuneración nacional. Así es, bien, muchas gracias. Esa es la información que nosotros tenemos, la ampliación. Ya lo saben, en nuestra edición central. No hacerse caso a esta medida, en estas 72 horas de huelga, por parte de los integrantes de FENUTSA, habrá una huelga indefinida a partir del 1 de septiembre. Esos son los alcances que le damos con la cámara de Ramón Yajaruna, informa Johan Florán, para UCB Noticias, información a tu alcance. ¡Gracias! ¡Gracias!